bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo completar un santuario hoy día me encuentro aquí en la nieve para completar el santuario de tallo si un adelante o atrás así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y también que me apoyen con un me gusta porque la verdad que este santuario me costó demasiado hacerlo estuve como media hora un poco más de media hora hasta que al final ya logré descubrir qué era lo que había que hacer aquí tenemos tiempo atrás y esta misma pelota sé que las demás se ven hacia atrás muy bien detener de hecho aquí es todo jugar con el tiempo todo jugar bien y aquí se viene para mí lo que la primera vez que hizo este santuario fue la parte más difícil ya no no me sirve una cosa tan débil lo vamos a descartar ya esto yo aquí no supe qué hacer una y otra vez se dan cuenta que la idea es que esa pelota llega llega al fondo para eso tenemos que cerrar la puerta ahora tenemos que colocar está ahí se ve súper fácil pero de verdad a mí me gustó demasiado y ahora tenemos que hacer que el tiempo retroceda y eso va a hacer que la pelota cumpla su objetivo maravilloso y con esto se abre la puerta a mí esta parte de verdad me gustó muchísimo no entendía que lo que tiene que hacer y la que viene la que viene también no hay esto no después hay otra parte un poco más difícil y aquí recuerden siempre jugar con el tiempo esperamos que va ahí el baje perfecto y ahora se viene lo que para mí es una parte bastante difícil ya aquí está el final una vez completado esto ya podremos ingresar ahí y nos encontramos con esto yo aquí yo de verdad me caliente la cabeza pero después de tanto comenzar a intentar una y otra vez di con el objetivo hay que dejar que la pelotita caiga ahí la dejamos que avance se dan cuenta que al fondo hay un hay uno de estos cositos donde la pelota tiene que caer pues efectivamente eso tiene que hacer pero para eso necesitamos que avance que avance que avance ya por allá la alcanzamos así que activamos pero hasta que llegue a la esquina ahí que baje y así es como se completa este santuario adelante y atrás si es que te ayudó este vídeo a completar el santuario me puedes dejar un me gusta te puedes suscribir al canal si es que te gustó también te puedes suscribir y si es que no suscríbete igual nunca está de más revisa el resto del contenido que tengo subo guía de los santuarios estoy subiendo la serie principal obviamente estoy jugando en directo el lunes el miércoles y el viernes a las 16 horas chilenas bueno si es que te para finalizar no sé qué más decir pero aquí está un orbe luminoso más a la colección y un santuario menos que completar sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima ocasión adiósito amigos míos